Hola, en esta ocasión en Testimonios de Vida de tu Salud Guía tenemos a Paula Cristina Villada. Ella es la directora de la Fundación Paula Cristina, fundación que se dedica a la prevención del abuso sexual en niños, niñas y adolescentes. Un tema muy importante que nos debe llamar la atención a todos y la labor que hacen personas como Paula Cristina es de resaltar porque viene del corazón, viene de lo que yo de alguna manera sufro y cómo lo convierto en una ayuda para los demás, en cómo ayudo a los demás a prevenir lo que en algún momento viví o me pudo haber pasado y que no quiero que le pase a otras personas. Paula, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias por la invitación. Bueno, es un gusto tenerte acá en Tu Salud Guía, en Testimonios de Vida. Por favor, no se despeguen, vean todo el video porque realmente es un testimonio que tiene mucho que enseñarnos y que nos va a ayudar a proteger a nuestros niños y adolescentes. No se olviden darle like a este video y suscribirse para que les llegue la notificación cuando tengamos un contenido nuevo y tan importante como este que tenemos hoy con Paula Cristina. Bueno, Paula, lo primero que te quiero preguntar es, ¿quién es Paula? ¿Quién es Paula Cristina? Bueno, soy una mujer empoderada, soy una mujer llena de sueños y metas por cumplir. Como profesión soy administradora de empresas, me especialicé en todo lo que tiene que ver con talento humano y actualmente soy la directora de la fundación que lleva mi nombre. Ok. ¿Por qué comienza, por qué se da inicio, cómo nace la fundación? La fundación nace hace tres años y medio, gracias a un testimonio personal. En este momento puedo decir que fue lo mejor que me pasó porque por ello tengo la fundación y estamos apoyando a otras personas. En la adolescencia viví muchos episodios de violencia sexual y apenas ahora a esta adulta descubrí que ese era mi propósito de vida y que gracias a lo que viví estoy ayudando a muchos niños y niñas para que no repitan lo que yo en su edad también pasé. ¿Cuál ha sido el reto principal para crear la fundación? ¿Qué ha sido lo más difícil? Porque es también enfrentarte con tus miedos, con tu vivencia y de decir, bueno, ¿yo cómo voy a transmitir esto? Me imagino que parte de eso serán como esos retos, esas dificultades. ¿Cuáles han sido las principales en Paula Cristina? El principal reto al empezar la fundación fueron los comentarios distractores, sobre todo de las familias cercanas. ¿Cómo vas a poner esa fundación, cierto? Pero luego descubrí que el temor que tenían era el que dirán. ¿Qué dirán la sociedad? ¿De qué fue a abusar? ¿Quién la abusó? ¿Por qué la abusaron, cierto? Entonces todavía eso es uno de los hitos que hay, es ocultar qué van a decir los demás. Al principio fue lo más difícil, ahora ha sido el no poder ayudarle a tantas personas porque tenemos pues un cierto límite de familias para atender y ver que tantas quieren hacer parte de ellas y la impotencia de no poderlas atender a todas. Y el generar empleo, que es una forma gratificante porque nunca pensé que íbamos a crecer como estamos, pero no es tan fácil, digamos, como el tema laboral y prestacional que hay que cubrir. Claro. Sí, de hecho te iba a preguntar cuál ha sido como esa mayor satisfacción, y me acabas de decir, y es poderle generar empleo a otras personas, poder ayudarlas realmente. Bueno, pero decías antes que tenías detractores, la gente que no quiere en tu familia, como que divulgues, que cuentes. Pensaría yo que también es como una manera de proteger, de querer protegerte, pero al contrario tú piensas, es que es hablando de lo mío, es contándolo o es tratando de transmitirlo a otras personas como las puedo proteger, y eso precisamente es lo que le da el nacimiento a este tipo de iniciativas. Dentro de todas esas satisfacciones, ¿cuál crees tú que ha sido como la mayor, a pesar de las dificultades? La mayor ha sido poder apoyar tantos niños y escuchar tantas familias que han vivido lo mismo, y gracias a la fundación también se arriesgaron a contar sus historias y a sanar. Digamos que mi situación fue algo en la adolescencia que nunca había trabajado en ello, y nosotros nos enseñaron a echarle tierra a los problemas y diga que no pasó nada, o sobre todo en los casos de abuso sexual, cuando no hay dolor y no hay violencia, tampoco pasó nada, pero cuando ahorita vemos todas las consecuencias, uno dice que tenemos que trabajar y tenemos que verbalizarlo. Entonces poder escuchar otras personas también adultas que me dicen, Paula, yo también viví esto, o me cuentan algunas historias y me dicen que eso también era abuso sexual, y yo sí. Entonces hacer como esa catarsis juntas y saber que entre todas nos estamos apoyando es lo más satisfactorio. Bueno, de hecho de lo que dices, hay un desconocimiento social de qué es el abuso sexual, y a eso digamos es, ¿qué es el abuso sexual y cómo reconocerlo y cómo saber que estamos enfrentados a esa problemática? Bueno, el abuso sexual es considerado como todo tipo de violencia sexual, con o sin dolor, porque muchas veces, incluido uno de los grupos de, si no hay violencia, si no hay maltrato, no hay abuso, pero hay inclusive unos tocamientos, unas miradas, el tema de la pornografía, algunos síntomas que son considerados abuso sexual y que se hacen sin consentimiento de la persona. Claro, y es lo que nos daría o le daría la posibilidad a los protectores, que son la familia, que son los padres, que son los adultos responsables o los educadores, de descubrir que está comenzando algo como esto y poder hacer la labor precisamente de prevención. ¿Cuál sería, digamos, en términos macros, la principal acción que deberíamos tomar o en lo que deberíamos concientizarnos para realmente pensar en que estamos comenzando a prevenir el abuso sexual en niños, niñas y adolescentes? Hay varias maneras, pero yo pensaría que para mí la principal es creerle al niño o al adolescente cuando expresa que está siendo abusado, porque eso desde ahí parte como todo el tema de prevención y si ya está pagando, el tema de cómo vamos a actuar y de iniciar, si es el caso. Las instituciones educativas o las familias, bueno, todo el tiempo estamos hablando de educación. La educación es la base para todo, para cuidarnos, pero también para progresar, pero también para, pues obviamente, educarnos en una cantidad de cosas y esta es una de las que nos tenemos que, en las que nos tenemos que educar. ¿Hay en este momento programas fiables de educación o de formación para la prevención del abuso sexual? En todas las instituciones educativas deben velar porque estén trabajando por esta prevención. Sin embargo, es un tema que es muy descuidado y no le prestan la importancia, sino hasta que sucede algún caso o lo hacen público, pero todavía falta conciencia en trabajar en este tema. Falta mucha educación todavía. ¿Cómo puede empezarse esa educación desde la familia, que es como el núcleo principal? Bueno, como tú decías, ahorita hay que ponerle, hay que creerle a los niños, pero yo pensaría que tenemos que educarlos para que sepan que eso existe, pues porque el niño puede ser que vea las cosas como normales y nunca te va a decir nada. Entonces, es desde esa primera educación, ¿y cuál sería como esa educación inicial? Yo creo que los padres y los adultos formarnos en cuáles son esos mitos, que es considerado abuso sexual, quienes son los mayores agresores. Cuando conocemos todo esto, tenemos las bases para identificar o para enseñarle al niño que eso no es abuso sexual. Bueno, ¿qué está haciendo la Fundación Paula Cristina en ese campo? Porque es ahí donde comienza la educación. Bueno, con nuestra población, que son niños y familias, estamos enfocando todos los programas en este tipo de charlas preventivas, estamos llenando a las instituciones educativas con nuestros talleres y con nuestra formación, a cargo de las psicólogas profesionales que manejan el tema, y damos acompañamiento a todo el que lo requiera con base al adulto sexual. ¿Cuál es la población? Uno diría que los niños, los menores, son los más afectados, tal vez, seguramente puede ser la mayor, pero los adolescentes también son víctimas de todo esto. ¿En qué porcentaje está esa participación en esta horrible torta de datos? En todas las edades hay abuso sexual, inclusive en la edad adulta, pero donde más hemos identificado que hay abuso, la edad más vulnerable es de los 10 a los 13 años. Llegarle a cada público es diferente, me imagino, es muy diferente. A un adolescente tal vez que siente que conoce todo, que sabe todo, que está dominando todo, ¿cómo se le llega con esa educación? Bueno, hay herramientas lúdicas y para eso están los profesionales, que saben, pues, como las estrategias para llegar a cada grupo poblacional, con ellos a través de videos, de películas, de casos, personales, de testimonios. ¿Qué acogida ha tenido la fundación en todo esto? ¿Están conectadas con programas sociales del municipio, hablando de acá de Medellín, de Medellín o en otro tipo de actividades con instituciones de otro rango, de otros sitios? ¿Cómo están conectados con todo esto? Bueno, la acogida, puedo decir que ha sido mucha, y yo creo que el crecimiento de la fundación lo dice. Hace tres años y medio empecé con una psicóloga, hoy en día el equipo de trabajo somos 13 personas, entre vinculadas y voluntarias. De las instituciones educativas nos han llamado solicitando los talleres, y ha sido, pues, como el voz a voz del ejercicio que hemos hecho. Entonces, allá tenemos a una cantidad de personas que seguramente podrán pensar, bueno, ¿y cómo conozco más de la fundación y cómo puedo ayudar al trabajo que ellos hacen? Hay gente que le ha tocado vivir situaciones como estas y otros tantos que queremos ayudar a que no pasen. ¿Cómo podemos ayudarle a la fundación, Paula Cristina, a hacer su trabajo? Hay varias formas. Una de ellas es accediendo a nuestros programas. Nosotros velamos por ser una fundación autosostenible. Tenemos varios servicios y portafolios de gestión humana, que lo pueden conocer en nuestras redes sociales. Tenemos consultorios psicológicos y recibimos todo tipo de donaciones de cosas y materiales que tengan en buen estado para el autosustenimiento de la población. Esto es bien valioso. Es muy valioso porque el trabajo que desarrolla la fundación Paula Cristina, pero también el trabajo que desarrollan otra cantidad de fundaciones, es en su mayoría de corazón. O sea, viene realmente de una intención por ayudar a las personas de una manera desinteresada. Y son muchas las personas que se benefician de este tipo de trabajo, de programas. Yo los invito a que conozcan, que se conecten también con la fundación y que de alguna manera les podamos ayudar a cumplir esa intención, ese sueño de llegar a más personas y librarlos de este flagelo. ¿Qué recomendación le darías tú, Paula, a todo, papás, mamás, cuidadores, educadores, respecto a la prevención? Me recomendaría que estén muy vigilantes de los niños y de los adolescentes que tengan no solo en casa, sino cercano. ¿Con quién los dejan? Los mayores agresores son los familiares y las personas cercanas. En último, a indicadores, los desconocidos. Que a veces digamos que los cuidamos desde desconocidos, ¿con quién los estoy dejando? Y seguirnos en la página para que miren todos los tips que tenemos de prevención de abuso y los puedan aplicar. Bueno, hay una cantidad de información que podríamos tener adicional de la fundación o de la labor que desarrollan, pero nuestra intención es llamar la atención sobre este tipo de acciones para poner el ojo precisamente a quienes están haciendo algo por salvarnos la vida, porque este es un tema de vida. Yo, en nombre de, seguramente de muchas personas, yo te doy las gracias por ese trabajo que haces tú con tu fundación, porque seguramente son muchas las personas que han tenido la oportunidad de tener un alivio y eso que no hablamos como de quienes ya han pasado por la fundación. O bueno, gastémosle un momentico. Y es, ¿qué ha pasado? Sí, ¿qué ha pasado con esas personas que han tenido algún tipo de tratamiento o acompañamiento de la fundación? ¿Cuál es su punto de vista ahora? ¿Se han recuperado? ¿Han logrado superar sus traumas? Bueno, con nosotros tienen el acompañamiento, solo que eso es un proceso que no lleva tiempo, pero ya están en esa línea también de sanación y de querer ayudarle a otras personas también, que eso es la pretensión que tenemos. Ah, pero eso es muy bonito y es seguir conectando a las personas que les ayudan con otras que lo necesitan. Bueno, y esa es la cadena que tenemos que formar todos. Es cada información que recibimos acá o a través de los diferentes medios sobre este tipo de temas nos ayudan a volvernos también acompañantes, multiplicadores de esa labor. Y eso es lo valioso de este tipo de acciones, lo más valioso. Nosotros mismos estamos haciendo la labor de multiplicar esta información. Tu Salud Guía se preocupa por el bienestar y la salud de las personas y queremos que realmente nos vean como eso, como personas que nos interesa que los demás estén bien. Paula, ahora sí, muchas gracias por tu compañía, por tu testimonio, por esas cosas tan bonitas que ustedes hacen y la claridad que nos pueden dar sobre todo este tema. Muchas gracias a ustedes por ayudarnos a propagar el mensaje. Y los invito a que todos los estemos muy vigilantes y pregamos. Muchas gracias. Gracias en la descripción para que hagan su ayuda, comentarios, pregunten, cuenten qué les gustaría saber más sobre este tema y pues se los vamos a traer. Síganos, suscríbanse, denle like al video, apóyennos para poder seguir con esta labor de difundir información sobre salud y bienestar en Tu Salud Guía. Y nos vemos en un próximo video, a un próximo testimonio de vida aquí en Tu Salud Guía. Hasta pronto. Hola, este es un buen momento para dar un regalo de salud a un conocido. Suscríbete y comparte este video. Es una bonita forma de ayudar a alguien. Nuestros expertos en salud lo hacen de todo corazón. Nos vemos. Gracias. Gracias. Gracias.